Bueno, bienvenidos a otro video con... Xochentr Vamos a seguir con nuestro... Afgain En el mundo de Afgain No ha avanzado nada He querido dejar esto... Asi No piense que lo corte No ha avanzado nada Bueno, obviamente No aparece en el spam Conseguí respirador Ah, vale Tengo una orgullo Más de su probabilidad del toque crítico Por ejemplo Lo primero ¿Vale? Y lo toque tengo más fuerte daño Creo que creo que está... Así que no sé Apertamos Eh... Eh... Seguimos Y bueno, como aquí vemos Ah, mire Un pego de pandemias ¡No! Un pego de pandemias Las cuerdas que son muy útiles Que pueden... Llevarse... A otro lugar Vamos a apagar Bien, perdón No, no quiero Un pego de perdón No, es una dosa A ver Veamos esa película Una de la que tenemos esta Una de las lativerijas Si Ya crecieron las ruedas Guau... Son 13 en ruedas A ver... Hasido Ha... Bueno, veamos... Hola queridos reyes! ¡Oh ya va! ¡Oh ya! ¡Cáense! ¡Aaah! ¡Atacen! ¡Aaah! ¡Psh! ¡Aaah! ¡Dobu! ¡Dobu! Bueno, la casa está para acá si se acuerdan y tal vez no se acuerdan ¡Aaah! Se vieron Bueno métalo un poco de esa manera ¡Psh! ¡Magerita! ¡Magerita bonita! ¡Magerita bonita! ¡Magerita bonita! Digo talado ¡Sush! Bueno en este video creo que vamos a acabar la casa en la que no tuvimos que acabar en la noche vamos a hacer nuestra mina eh y... ahorita aprenderemos a cómo plantar fríos árboles no lo deben de colocar aquí abajo en la tierra ¿no? ni aquí como arriba sí, arrebito de la tierra en la tierra le sirven planten como varios no sé, juntitos o algo por el estilo ¡Ah! así es como conseguí estos pájaros por estas montañas ¡Corsuchy! ¡Corre! ¡Corre! ¿Eso qué será? o sea, team bar y... este... y... 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 choc choque no, nos pusimos caer a ver a ver o por el No, no, no. Muere, muere. No, 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 muere. Ataque seguido. No, 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 no. Casi, casi. Oh, bueno, tiro. Oh, bueno, tiro, oh, buenos tiros. No, 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 no. Uno se muele, uno se muele, uno se muele. Ah, esos pájaros. Vamos, corre. Bueno, creo que esa montaña, no sé si le voy a hacer como un... Oye, es que si se dan cuenta, estamos muy arriba, uno se da cuenta por el fondo, si ven estoy como en la altura media de las montañas, de hecho no debería de estar hasta abajo, de hecho si toman en cuenta en el recuerdo del fondo, entonces como a esta altura podría haber islas volubles, no muy probable obviamente, pero si podría, si tuviera como algo, bueno todavía no, las podría ver si tuviera como un superbrinco, algo por el estilo, como una nueva embotellada que nos da el doble del saldón, eso como piu, piu, piu y otro brinco, que equivale a un brinco que podemos ver, o creí que teníamos garras, que puedes conseguir garras, las cuales se permiten, eh, así como, o sea, agarrarte a la pared e irte deslizando más lejos y de hecho, no, yo no me quiero ir, ir así, y, y así pues como ir subiendo y subiendo y subiendo, ah, ja, los dos nos dañamos, bueno, voy a recoger mi tumba, eh, la altura de las casas debe, yo siempre la hago, sirve para los NPC, debe ser de uno, dos, tres, cuatro, y el techo, sería como una altura de cinco, creo, vamos a hacer esto, este, ahí, se puede poner tu espalda, oh, no, ahora te tengo encerrado, ah, oh, toma, aquí, no, otro joven, digo otro, otro, otro slime, ah, no, si, eh, que es muy raro, 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 r En Minecraft las, ah mira, tenemos luz, este es el que es mejor que el león, el que es mejor que el cobre, una casa consiste en las dos, en el mapa, en las dos paredes que serían las que nosotros estamos, y la de fondo, la de fondo, como luego estamos modificando nuestro suelo, como ven que ahí está, ven que está aquí, este terazón de tierra, con un martillo que vamos, las murallas de fondo, así que, nos vamos a crear, dos puertas, nos vamos a ver cuáles son las de casa, aquí, y ya pasamos a focar la otra, bueno, vamos a quitar este trocito, que nos incomoda, también podemos hacer, de fondo, de cualquier cosa, de tierra, de lo que es el madero, necesitamos más o menos, unos 200 para la casa, o menos, a ver, 240, vamos a contarles, bueno, yo, en este vídeo aprendimos a, como serán, plantar árboles, como, 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 como hacer una buena casa, que sería así, y también vamos a aprender a, como hacer casas de los NPCs, en lo que consiste una casa de NPC, sería en tener las dos murallas, las que les acabo de explicar, la de fondo, y en la que nosotros estamos, una silla, una mesa, y una, como le hicimos, y una fuente de luz, antorcha, de cualquier tipo de antorcha, porque hay millones de tipos de antorchas, entonces, no sé dónde decir cualquier tipo de antorcha, o sea, cualquier tipo de antorcha, en pocas palabras, eh, tapamos aquí, lo podemos hacer para las casas de los NPCs, y necesitan un largo de 10, y la altura de 5, entonces tenemos, esto sería, un, dos, tres, cuatro, techo, y como yo había dicho, una casa de 52, para que las habitaciones sean de 10 por 10, o bueno, de 12 por 12, contando las esquinas, eh, para eso de 52, para que los, quedan, queden perfectos, lo cual no tenemos que contar esta, sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y marcamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y marcamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y es como lo supe porque había el número de cuando me tenía y ya bueno obviamente este no lo conté porque no se debe contar, todo está perfecto, gastamos 200 porque nos quedamos con 40, estas dos son casas de NPC y estas dos son casas de NPC, esto es como el fijo por donde podemos ir pasando, por lo cual podemos tener esta parte así, listamos, después llegamos llenando las se ven muchas cabezas, bueno, necesitamos las murallas, lo que consistiría, usamos esos 200, no creo que ahorita necesitamos porque nos vamos a ahorrar algo, pero aparte vamos a hacer en otras cosas, así se siguen en los 200 creamos 4 puertas, 4 sillas, 4 mesas y creo que ellos ya estarían listos, vamos a ir creando habitaciones, nuevo va el fondo, tenemos aquí la estructura, vamos a ir creando como si todo es todo lindo, ya tenemos la luz, la junta de luz, voy a meter con esto no es un poco que no solo es la junta, vamos a poner la junta, bueno también, bueno les voy a enseñar como ser una mina normal, no sé si con una superlumina o con una superlumina, sino una estándar, vamos a ver realmente como ser una mina superlumina, bueno obviamente entre más ancha la mina, obviamente hay más posibilidad de encontrar cosas, es más, entonces vamos a colocar esto por ahorita, y después vamos a hacer como cosechas, muchas cosas, bueno, mesa aquí, silla aquí, y puerta aquí, mesa aquí, silla aquí, silla aquí, puerta aquí, cambio las cosas con el ratón o el mouse, con la ruedita, también para aquí, para que se nos haga más fácil, podemos crear un, dos, tres, un, dos, tres, seis, igualmente un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, muy bien, nos queda aquí un espacio donde colocamos nuestra cuerda, vamos a ir para bajar y subir, bueno, ahorita podemos bajar y subir un brinco, bueno, volvemos, creo que sí, sí, la ciencias tiene que parar, pero bueno, seguimos, nada más estaba aquí cambiando esto, vamos a ver que nada más lo pare por que me quede en algo bueno, estamos aquí ya es de noche, o menos la canción como se escucha bueno, sigo con los NPCs aquí, si ustedes no hacen lo que yo para saber si su vivienda es habitable miren, ya hasta aquí se metió a Jacob ya podemos conseguir al vendedor porque ya tenemos más de 50 monedas de plata pero para que sepas si es una vivienda habitable acá, clic en esta casita nos va a aparecer búsqueda de vivienda y acá, esta vivienda es habitable esta vivienda es habitable esta vivienda es habitable esta vivienda no es habitable esta vivienda ya está ocupada y también puedes de la misma manera seleccionar donde quieres que viva la persona etcétera bueno, ya tenemos las casas tenemos los exclusivos, el dinero pueden llegar cuando sea bueno lo que seguimos vamos a poner aquí los cofes uno, dos, tres uno lo vamos a dividir por materiales con esto más para acá obviamente, materiales lo cual sería aquí colocamos nuestros materiales yo siempre lo divido así en otro, cubos o sea, como esto esto, bueno, esto es bueno ayudarse un poco porque luego colocamos algo así en otra, no sé por ahorita cosas que queremos vender y aquí cosas para pociones que sería esplendor creo que es un poco que tenemos para pociones no estamos más bueno, eso no importa ahorita mucho porque no estamos tan llenos así que uy, uy, uy bueno, voy a ponerle unas cosas que vamos a vender como la argolla si tienes dos accesorios del mismo solo puedes tener uno el otro lo que necesita vamos a vender esto esto pues así yo ah, claro los opciones son para pociones en nuestras pociones esto lo vamos a vender esto lo guardamos por ahorita esto lo guardamos no, esto no lo llevamos esto lo guardamos aunque no son para poción esto lo vamos a guardar esto no siempre yo me lo pongo aquí vale, lo que haces aquí vamos a guardar esto también esto 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 lo vamos a vender porque no se vende nada esto, esto lo guardamos la tierra no lo llevamos también lo guardan y vamos a tener como una cosa aquí una cita una cita una cita una cita madera como siempre nos llevamos madera y granadas nada más para que se nos pueda venir bueno esto lo que hacemos con nuestra estructura o sea yo me estoy basando en la estructura o bueno también ustedes lo pueden hacer donde quieran la la cuerda o no la bajar de ahí tienen que hacer un ancho de tres que es lo que me tira es esto eh nada más dejen en el Guayani coge los jugos ah no soltamos los jugos luego se consigue arena y eso vamos por aquí eh listo sí al fin bueno vamos a seguir con la mina vamos a venir un poquito eh eh pronto mataremos al encontramos creo que el primer bot bueno el primer bot es el Rey Slime o el de las famosas embrace entonces se necesitan 30 lingotes de oro que equivalería a encontrar unos 100 minerales de oro, lo cual es bastante realmente, preferiría hacer el papel con la espada y la jugadora, realmente, el ojo de cútulo es muy fácil de crear, no lo necesitamos mucho, solo necesitamos matar ojos, conseguir los lentes, con 6 lentes ya podemos crearlo, luego tenemos que ir a encontrar un dioma que se llama, pues, la corrupción, que ya voy a preguntar también ustedes, solo es la duda de esto de ustedes, también en el futuro también mataremos al devorador de un boss, es como el segundo boss que nos tenemos nuestro primer arma de juego, que es como un rifle, algo por decirlo, algo así, en la mina, ahorita coloquen las antorchas a los lados, ya que en el medio veis la cuerda, si hay antorchas no les va a permitir que avance la cuerda, también, ah claro, hay que activar el mapa, yo lo activo, lo desactivo, lo cambio, de modo, con este lugar que está arribita del cap y log, o el log mayus, que es como una flechita hacia la izquierda y de ahí hay una flechita hacia abajo, creo que ya se los había dicho, no sé, sí, también, ahorita no quiero picartín, porque no son minerales, o porque no pueden apagar mucho dinero, los únicos minerales que yo mino, son hierro, lid, no, de hecho, los únicos minerales que uno pico es el tin y el cobre, la placa, el hierro, todo eso lo mino, el oro, el platín, la plata, el tin, el hierro, te pagan mucho por él, pero al contrario del tin y del cobre, es que, no, no te pagan mucho por él, no sé, bueno, poquita plata, como cobre y crema, de hecho, no lo hagan aquí, no me das mis peta ganas, eh, lo cual, bueno, prefiero limpicarlo y ahorrarnos el tiempo, más que todo quiero decir en un vídeo que también quiero que no rube tanto, eh, bueno, creo que por ahorita está bien, bueno, un poquito más, también me he dado cuenta de que en Terraria, si picas hacia abajo, así como no, siempre a fuerzas y vas a tener que topar con la mina, siempre, poder, una mina o lo que sea, estoy 100% seguro de que eso siempre pasa, encontrarte con mina, toparte con una mina, lo que sea, realmente es como algo normal, hasta mira, ya escucho los musos aquí a parte cerca, creo que esto es hierro, sí, es hierro, vamos a aplicarlo, ah, no es plata, ah, mira, miren, se encuentra plata, eh, en la nueva actualización que hicieron con los minerales, los minerales se encuentren en esta superficie, o sea, en lugares más altos, lo cual está bien, pero a la vez no, pero bueno, jeje, está chido, vamos a tapar esto, para que no nos se encuentren en esta superficie, subimos aquí, también eso, eh, creo que vamos a subir, pues, ¿cómo no lo coloco en la cuerda?, vamos a lanzar la cuerda, así de, piu, y voy a llegar, bueno, no sé si llegue, no, oye, vamos a cararnos esto, y voy a aplicar esto, pero no, eh, en la primera capa de la tierra, que es así, que casi no se ven piedritas aquí al fondo, eh, podemos colocar cuerda, o también cuando ya no puedan colocar, eh, la colocan aquí abajito de ustedes, aquí en donde hay bloques, porque si hay un bloque la pueden colocar, irse la colocando hacia arriba, uniendo las, las cuerdas, aquí, si ven, puedo hacer como eso, que se separe y luego, eh, se une, o sea, si le echas así como, aquí, si fuera todavía más profundo, en una parte no hubiera hilo, y le comienzo a poner aquí hilo, bueno, se comenzaría a profundizar más, eh, todo, o sea, todo se profundiza ahí, bueno, vamos a bajar, mal, no me será para, no se les eso, bueno, ya se escucha la música de día, creo que ya tengo que parar el video, eh, no me voy a despedir, eh, y, bueno, pues, me voy a despedir, adiós, ah, bueno, eh, like, suscríbanse, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, si algo no les gustó, están libres de comentar, eh, también, si quieren que hable de algo en el siguiente video, comenten, eh, de cualquier juego, o, bueno, no sé si de cualquier juego, de la mayoría de los juegos, les voy a poder ayudar, díganme, en cualquier juego que quieran que les ayude, voy a buscar la manera de despedirlos, no solo en Terraria, eh, encontramos este juego sonado, pero eso es para el siguiente video, eh, así que, bueno, no, ok, me despido, eh, otra vez, gracias, pues, voy, no sé ni por qué, porque me acuerdo, ah, ya, ok, eh, los primer video, eh, espero que les haya gustado, eh, dios, bye, chao. ¡Gracias!